Hola chicos, hoy en el tutorial de hoy os vamos a explicar cómo montar vuestra nueva dirección integrada. Mirad, cuando compráis una dirección os vais a encontrar con dos juegos de rodamientos, una tapa, que es el guardapolvos, y dos spacers, que son estos de aquí. Esto, pues muchos tenéis la mala costumbre de montarla sin saber dónde van las cosas, y bueno, pues siempre os pasa que os sobran piezas. Entonces, pues os vamos a explicar cómo montarlo sin que tengáis, vamos, que lo podáis montar y los a patinar en un minuto, ¿vale? Mirad, todas las tablas vienen con una especie de falda, ¿vale? Y las direcciones, no sé si me enfoca esto, enfoca, 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 no quiero enfocar. Vale, ahí enfoca. Veis, tiene como una especie de falda también. ¿Esto para qué es? Para que vaya encajada en el cuello de la tabla. O sea, simplemente si la ponéis, veréis que esto encaja en su sitio, ¿vale? Tal cual. Si la ponéis al revés, lo que sucederá es que cuando uséis el sistema de compresión va a hacer fuerza sobre este aro hacia el interior y se va a desmontar y os vais a cargar la dirección, ¿vale? Con lo cual, tener cuidado, fijaros bien, porque es una tontería, pero si lo hacéis mal, la liáis, ¿vale? Aquí ya la tenemos puesta, ¿vale? Entonces, aquí viene lo delicado. ¿Qué pasa? Que nos tenemos dos espaciadores que tenemos que montar y no sabemos dónde van a ir, ¿vale? Este espaciador de aquí, en concreto, es para la horquilla. Y este, el negro, es para la tapa de dirección. Ponemos esto aquí, que va bien ajustadito, y ponemos la tapa y si os fijáis, ya quedará un hueco perfecto, ¿vale? Y una separación perfecta para que no toque con el cuello. Algunas veces tocan y algunas incluso direcciones vienen con una especie de andelitas para ponerlas aquí. En este caso no nos hace falta, ¿vale? Porque la dirección queda perfectamente. Bien, ¿dónde va esta? Esta va en la horquilla. Si os fijáis en esta horquilla, veréis que tiene una especie de escalón. Este escalón es ni más ni menos para que cuando tengáis que montar la dirección, le pongáis esta arandela y ajuste perfectamente. De esta manera, cuando metéis la dirección, si os fijáis, encaja a la perfección. ¿Qué pasa? Que si no ponéis esto, directamente el rodamiento estará trabajando, rozando la horquilla. Entonces no va a ajustar bien, además de que tiene juego, ¿vale? Tendréis una holgura por ahí, que con cuanto le metáis tres o cuatro golpes, se irá al carajo la dirección. Con lo cual, esto va en la horquilla. ¿Qué pasa? Hay unas horquillas que no tienen este escalón y directamente tiene como una especie de curvita, ¿vale? Si tiene esa curvita, si no tiene este escalón, esto no necesitáis, ¿vale? Esto solo se monta en este tipo de horquilla, en la que veáis que tiene como un escalóncito para ponerla a poner bien, que tiene a superficie esta plana. Si esto fuera redondeado, no hace falta que la pongáis, ¿vale? Ahora os enseñamos una horquilla en la que no necesitas poner este espaciador. Vale, aquí la tenemos. Si os fijáis, en esta horquilla, ¿veis? Tiene la curvatura perfecta para que la dirección encaje y ajuste directamente con la horquilla, ¿vale? Con lo cual, aquí no hace falta que pongamos el separador. ¿Por qué? Si ponemos el separador, lo que va a pesar es que el separador tiene holgura y esto va a ocasionar que en algún salto la tapa, o sea, lo que es el spacer se quede de lado y rompa la dirección, ¿vale? Con lo cual, si tenéis una horquilla de este tipo, ya sabéis, con esta curvatura, ¿vale? Ya sabéis que la dirección encaja directamente sobre ella. Que tiene un escalón, como es el caso de la buena opción, pues le ponemos el separador. Nada falta deciros que el separador tiene que ir con la curvatura hacia arriba, ¿vale? Nada de ponerla así plana. Que os veo venir, ¿vale? Bien, una vez hayamos puesto el separador en su sitio, ya montamos la horquilla, ¿vale? Y nos quedaría tal cual. Perfecto para montarlo para ICC o para SCS, ¿vale? Y con esto hemos terminado.